¡Ah! Chicos, chicos, chicos. Es un día muy soleado, muy bonito y la verdad es que tengo ganas de ver a mis amiguitos. Disculpenme si ahorita estoy hablando un poquito mal. Es que estoy muy enfermita. Está sonando como celulares. Y no sé por qué. Creo que tengo activado el mío acá en mi... No, no lo tengo en mi bolsillo. Pero bueno, les estaba diciendo que... Lo siento si mi garganta... Estoy así un poco porque me... Tomé bebidas heladas. No tomé bebidas heladas en la noche cuando hace frío y me lastimé la gargantita. ¡Hala! ¿Qué pasó? Se está riendo. ¡Dios! ¡Dios! ¡No te rías! ¡No me hagas gritar! Vale. ¡Hala! Ahora Dios tiene otro sonido. Ok, no importa. Vamos a ver a Beni. ¡Beni, Beni, Beni! ¡Beni! 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 ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en tu casa. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasó? Mira, mira, mi moto. Es que mira, tengo... ¡Mi moto! ¡Es mi moto! ¡No, no, no! No puedo usarla porque estoy en creativo. No estoy en creativo. ¡Eh! Mira, 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 mira. ¡Frum! Y así ya. ¿Por qué? ¿Por qué me quitaste tu... tu boca ese bien bonito? Pero si era mío. No te quité nada. Era mío. Yo lo encontré en la calle, entonces era mío. ¡Porque estaba en mi garaje! ¡Estaba aquí! ¡Mira! ¡Esto es... no, no, no! ¡Estaba aquí! ¡Esta es la calle! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es parte de mi casa! ¿Acaso no ves que acá estás? Acá me vas a decir que también donde viene el correo está... está en la calle. ¡Exactamente! ¡No! ¡Exactamente! ¡Esto es mío! ¡No! ¡Ya me lo encontré! ¡Está en la calle! ¡Me morí cuando dije no! ¡No! ¡Deja ahí! ¡Deja ahí! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a gritar, por favor! ¡No me hagas un daño de que ya me haces! ¡Ya! ¡Ay, es mentira! ¡Escúchame! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Vamos a ver a Ale! ¿Sabías algo? ¡Ale! ¡Qué pucho! ¡Ha venido Timo! Dicen que ya tiene como que una nueva casa y así... ¡Pero todavía está en reconstrucción! ¡Porque es una casa bonita y él quiere hacerla fea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Él es al revés! ¡Te puedo hacerla de cosas bonitas! ¡Ese es fea! ¡Ale! ¡Vamos a ver a Ale! ¡Aquí debe estar! ¡Mira! ¡Sigue sin cambiar la puerta! ¡Sin nada de adentro! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué profesional! ¿Qué hace? ¡Míralo! ¡Porque está llorando! ¡Míralo! ¡Ale! ¡Puedes quitarlo por mí, por favor! ¡Ale! 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 ¿Por qué estás llorando? ¡No te voy a llorar! ¡No te voy a llorar! ¡No te voy a llorar! ¡Espera! 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 ¡No te tires de ahí! ¿Qué te pasa? ¡Baja de ahí! ¡Pero por qué estás llorando! ¡Acazalos! ¡Vení! ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡No! ¡No! ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡Ágáralo! ¡Ágáralo! ¡Ale! ¡Cuidado! ¿Pero por qué te tiras de ahí? ¿Qué te pasa? ¡Es que estoy en un río! ¿Y eso qué tiene que ver con que estás llorando? ¿Por qué entra? ¿Qué estás haciendo? ¡Pues tu casa te quiero verla! ¡Pero todavía no adornan nada! ¡Está bien fea! ¡Pero qué no! ¡Pues si no me ayudan! ¡Pues nadie nos ayuda a nosotros! ¿Verdad, Benny? ¡Míralo! ¡Míralo! No, de hecho no. De hecho yo hice lo mío y Benny nada más fue a mi casa agarró y... ¡Y Morita nada más hizo más fea a mi casa! ¡Pero qué haces eso a mi mamá! ¡Pérame, Morita! A ver, dime. Ahorita te tenemos que contar que ha venido Timo a la ciudad. ¡No! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Mío! ¡Claro! ¡Ay! ¡Yo quería la moto! ¡Ale, Ale! ¡Te tengo que contar, Puy! ¡Escúchame! ¡A ver, cuéntame! ¡Aquí tú no sabes! ¡Timo ha venido a la ciudad! ¡Ay! ¡No, qué asco! ¡Yo no quiero que venga! ¿Por qué? ¡Él también tiene que tener su casa! ¡Puy! ¿Qué casa tiene él? ¿Tú sabes dónde iré? ¡Sí! ¡Está por aquí! ¡De hecho tenemos que ir a visitar! ¡Puedes dejar tu moto! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Deja tu moto! ¡Deja tu moto! ¡No puedo parar! ¡Ayúdenme! ¡Que te hago parar! ¡Pero deja tu moto! ¡Eh! ¡Deja! ¡Pone tu moto ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Déjame la destruyeron! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Vamos acá por aquí! ¡Miren! ¡Les voy a enseñar dónde está Timo! ¡Lo que pasa es que ya saben que... ¡¿Por qué está tan lejos?! ¡Porque Timo tiene siempre una casita más pequeña! ¡Entonces encontró una casita pequeña! ¡Pero está bonita! ¡Y dice que tiene que hacerla fea! ¡Ya sabes! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pero me pregunto si por qué siempre hace las cosas feas! ¡Las casas! ¡Perdón! ¡No sé! ¡Dice que es su naturaleza hacer las cosas pequeñas y feas! ¡Pero en el pueblo de Ayuda! ¡Tiene una casa bien grande! ¡¿Qué es esto?! ¡Pues en el otro pueblo! ¡El de allá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lejos allá! ¡Pues tiene una casa grande pero de madera! ¡Siempre sus casas son de madera! ¡Pero si las casas de madera son las más finas! ¡Hay casas bonitas pero las de él siempre son feas! ¡No se da malanta! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Por qué está así?! ¡Hala! 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 ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Cómo que se te pasó? Te partiste en dos Pensé, pero... ¡Timo! ¿Qué te está pasando? Quisiera reírme contigo Pero la verdad es que mi garganta no lo soporta Entonces me río Timo ¿Qué pasó? ¡No me corré! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pero es que te quedaba! ¡Ay, no! No sé, me estoy riendo, pero me río Me duele Me sangra la garganta ¡Hala! ¡Que por primera vez me siento rico y ahora tengo una casa de pobre! ¡Hala, su casa! ¡Que no querés tenerla así! ¡No, así mejor! ¡Los pobres mandamos! ¡Vengan! ¡Ay, quítale eso! ¿Qué pasó? ¡Bienvenidos! Pero todavía no tienes tus cosas arregladas ¿Qué pasó? ¡Las hemos cocinado en mi vida! ¿Qué he visto en mi vida? No, está arreglada todavía Son cosas como las que tú tienes en tu casa ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí vas a su cuarto! ¡Ay, no! 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 ¡Te van a espiar por afuera! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué me fue! ¡Hola! ¡Te voy a ver dormir! O puedes hacerla aquí arriba como quieras Pero tienes poquita... ¿Hacerla arriba? ¿Cómo hacer qué? ¡Ahí tu cuarto, pues! O tu escritorio para que hagas tus videos ¡Hacerla mi cuarto! O sea, hacerla mi cuarto, ¿ok? O sea, hacerlo ahí ¿Qué te está pasando? Oigan, chicos Pueden venir un rato aquí Y sentarse al lado mío Quiero decirles Mensaje al público Para allá Miren para allá Mensaje al público ¡Ponte bien! ¿Para dónde? ¡Ponte bien! ¿Para dónde? ¡Ponte bien! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Ey! Aprovecho estos minutitos Para darle un saludo A una suscriptora súper especial Que se llama Lisbeth Así que, saluditos Amiga de cual amigo tuya es Tu hermana Tu hermanita Rosa ¡Hola! Feni la conoce Tu hermanita... ¡Yo! ¡Oh! ¡No puedo! Sí, tu hermanita Rosa Me dijo que ves mis... ¡Ey! Me dijo que ves tus videos ¿Qué estás aprovechándote de mí? Me dijo que ves mis videos Así que saludos para ti, Lisbeth Muchas gracias por apoyarnos Siempre a todos aquí Y a mí en especial Ya sabes, aquí se te quiere mucho ¿A quién le da la obvia? ¿Me están viendo? ¡Me están viendo! ¡No, no! Ahorita está loca ¡Saludos! Saludos a Lisbeth Bueno, ya seguimos ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Tú es loca! Debe de hacer una... ¡Se fue! ¡Se fue el desnado! ¿Pero qué les pasa? ¿A dónde se van? Pues no sé, Timo, aquí está Mira Oye, tú vete que me enojaste como viniste ¡Vete para allá! ¡Ya vete! ¡Ya es momento de que te vayan! ¡Ya es momento de que te vayan! ¡Vete a tu casa! ¡Vete a tu casa! ¡Vete a la loma! ¡Los voy a matar a usted! ¡Chao! ¡Eh! ¡Cállese! ¡Vete, vete! ¡Lolapalooza! ¡No puedo gritar! ¡Grítale por mí! ¡Grítale por mí! ¡Lolapalooza! ¡Cállete! ¡Cállete! ¿Qué? Espérate, ¿quién me fue? ¡Mire cómo! ¡Ay, qué cosita! ¡Mire, se me ha enojado con Jesús! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Qué está contando, qué está contando, qué está contando, qué está contando, qué está contando! ¡Es que ya está contando cómo camina! Pero ya, ya, déjenlo ahí, venga chicos, venga, 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 ya déjenlo ahí Pero déjenlo aquí Que vengan ahí ¡Qué pasa! Tienes que hablar con la lengua afuera Habla todo así, vení Ok, le den su privacidad, amigos No, vení Es que vení, se vaya, mire lo que hace ¿Haslo yo怎么样 Vén? ¡Ay no, you focused! ¡Ay no! ¿Quién habló así? El vampiro ¿Esta cosa habló así? Nick, Nick, Nick A ver tú, Nick Hola 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 Hola. ¿Qué pasó, Nick? Otra vez que no te dé una embolia, por favor. ¿Qué pasó, Nick? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Pensé que nos llevábamos mal. ¡Déjate! ¡Déjate de burlarte, Nick! ¡Déjate de burlarte, Nick! ¡Déjate de burlarte, Nick! ¿Qué quieres tú? Estamos enojados contigo porque he dado esas cosas malas. ¿Pero qué cosas malas? ¿Cómo que qué? Besándote con otras. ¿Y cuál? Ven y te vio igual. No, ven y no te vio. Fui yo. Aquí ya te vi. Y te vimos todos los moritos y moritos. ¿Verdad que sí? Díganlo en los comentarios. ¿Qué pasó? Pero eso es mentira. Mira, porque como es mentira, toma. A ti. No, yo no quiero nada de esto. Entonces ya uno solo. Toma. No, no quiero nada de esto. ¿Qué es lo que quieres? ¡Uy! ¡Quería pasar justo por ahí! ¿Qué es lo que quieres, pues? ¿Qué es lo que quieres? Pero que quiero reconciliarme contigo de nada, pues porque yo... Monita, ¿te puedo preguntar, Ego? Ya me puedes preguntar. ¿De qué es lo que quieres? ¿Quieres? No, tú no. Tú no. Tú no. Tú no. Vete. Vete. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué? No, deja de tirar esas cosas. Dime tú, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Rápido. Es que quería decirme primero una rosa. Una rosa para la más hermosa. Dos rosas para tu tía. Cerque, cerque. ¿Cómo que? Cerque. ¿De qué estás hablando? A ver, escucha. ¿Qué me gustaría a mí? ¿Qué si te gustaría ser mi novia? Que si quieres que yo sea tu novia. ¿Sí? Y mira, el otro más distraído. Oye, Timo. Pero puedes dejar el pollo. Acabas de escuchar lo que está diciéndome. Después de haberse besado con otra. Me acaba de pedir que sea su novia cuando él se está besando con otra. Tú eres mi mejor amigo. Defiéndeme. Espérate, espérate. ¡Déjame! ¡Sóplame, sóplame! ¡Ah, pfff! ¿Cómo que quieres decir? Listo, morita. Ya puedes ser tú mi novia si quieres. Gracias. No, espérate. Pero gracias por defenderme. Ok, adiós. ¡Vete, te voy a dar un beso en la mejilla! ¡Ah, ah, dámelo! No, ya no quiero nada. Ahí voy. ¿Cómo que no quiero nada de mi besito? No olvides en el próximo capítulo. Adiós. No, amigo. No, no, NO. No, no.